Pues ya estamos en directo, 4 y 18 minutos de la tarde, seguimos en directo en el magazine y es momento de recibir a nuestro primer invitado, Nacho Benito de Ensenia Formación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hoy vamos a dedicar la entrega al curso subvencionado que ofertáis en Ensenia acerca de seguridad vial, ¿verdad? Sí, formación de seguridad vial, lo que es la preparación previa para obtener ganas de conducir. En Ensenia estamos hablando de cursos subvencionados. Cuéntanos cómo podemos acceder a este curso, por qué está subvencionado y en qué medida. Sí, está pensado este curso para romper esa necesidad que tienen muchos conductores, pero en este caso próximos conductores, futuros conductores, porque es una puerta para acceder al empleo. Hay mucha gente que no puede adaptar a un determinado puesto de trabajo porque no puede desplazarse, porque carece el carné o incluso dentro del puesto propio del trabajo se requiere el permiso de conducir para ejercer. ¿Cada vez son más los puestos de trabajo en los que hace falta o requieren de un permiso de conducción? Porque yo lo que veo es que en cada vez más currículums se añade, se incorpora como una habilidad o una aptitud ese carné de conducir. Sí, hablamos del permiso de la clase B y la gente se nos viene a la cabeza el de coche, pero no solo puedes llevar el turismo con ese permiso, sino de tener furgonetas para ejercer el transporte de mercancía, se requiere de este permiso la clase B, que es hasta 3.500. O, por ejemplo, el operador de carretilla elevadora, cuando sale a vía pública, aparte de tener el carnet de carretillo, también requiere tener el carnet de coche, el permiso B. Entonces, no solo para llevar una excavadora, son múltiples vehículos los que requieren de este permiso conducir, que te abriría muchas puertas si lo tuvieras para determinados puestos de trabajo. Muy interesante ese punto de vista que abarca, mejor dicho, muchas más opciones dentro de ese carnet B. Acerca del contenido no dista al de una autoescuela, puesto que estamos hablando de una formación que se da en autoescuela y que se corresponde con lo que dicta la Dirección General de Tráfico. Sí, como hemos hablado muchas veces, en Enseña somos multidisciplinar, ¿no? En este caso damos formación de seguridad vial, por lo que los personales que lo imparten son profesores de autoescuela, con mucha experiencia profesional y esa capacidad docente. Entonces, el curso es de seguridad vial, pero enfocado al futuro conductor. Por lo tanto, son vehículos especiales con un doble mando de pedales y el propio profesor el que te formará para que el que quiera, de manera voluntaria, presentarse a las pruebas de examen de tráfico pueda presentarse y ya tienes la formación adquirida para obtener el carnet. ¿Una formación tanto práctica como teórica? En este caso, cada convocatoria de subvención es totalmente distinta. En esta que estamos hablando, carece de esa formación práctica porque es un curso express. Simplemente tiene una duración de 30 horas, por lo tanto, no nos da tiempo a preparar al alumno para esa parte práctica. Entonces, es una formación de la parte teórica, la mitad del carne. La parte teórica que también aborda casos como pueden ser los cursos de reciclaje, ¿no? Que también vamos a tratar dentro de esta entrega de Ensenia. Sí, nos encontramos muchos casos en el que viene personal de otro país, de otra nacionalidad, en el que la manera de conducir o incluso las normas, la señalización, lo que es la seguridad vial, es totalmente distinta a la que se encuentran en España o dentro de Europa si van a ejercer transporte internacional. Entonces, aunque tengan el carne de su país de origen, no saben circular, no saben las normativas, las velocidades máximas de las guías. Entonces, esa gente requiere ese reciclaje, esa formación que decimos. Entonces, también son bienvenidos a este curso de reciclaje, aunque dispongan de su carne. También el curso de reciclaje va para aquellos profesionales que necesiten ese carnet de conducir, ese permiso de conducción B, que hayan perdido puntos anteriormente. ¿Va destinado también a ello o no? No. Siempre está pensado en el enfoque de la formación para el empleo. Eso es más bien una sanción, una multa por haber infligido algunas normas en que te van quitando puntos y en algún momento determinado te quitan el carnet. Esta subvención no va dirigido a cubrir esa multa, esa sanción. Simplemente es para prepararte para que tengas mayor capacidad para ejercer un trabajo o dentro de tu trabajo subir, ¿no? Una mejora de empleo. Pero en este caso está vinculado simplemente a lo que decimos, para obtener el carnet o a aquellos que necesitan un reciclaje. Por lo tanto, acotamos en casa, ya lo saben, acotamos a esos casos en los que, bueno, podemos ver que la seguridad vial tiene una serie de normativas que pueden diferenciarse dependiendo del país en el que nos encontremos y para actuar aquí, para operar, mejor dicho, en España necesitamos llevar a cabo este curso. ¿Qué es? ¿Presencial o online? ¿Qué modalidades ofertáis? Es presencial. Tenemos varias ediciones, por lo que hemos ofertado muchas plazas. La gente todavía está a tiempo de inscribirse porque, aunque tiene gran demanda, en este caso hemos sacado un curso en horario de mañana, intensivo de horario de mañana, y aquellos de que tengan que trabajar y que necesiten también esta formación, hemos sacado una edición especial en horario de tarde-noche, para que sea compatible con su horario laboral. Pero siempre las dos modalidades son presenciales. 30 horas de curso presenciales, tal y como nos indicas, Nacho. ¿Cuándo comienzan? ¿Hasta cuándo podemos apuntarnos para poder, bueno, disfrutar de ese curso subvencionado para obtener ese carnet de conducir? Ambos cursos, tanto el de la mañana como el de la tarde, empiezan a finales de este mes. Por lo tanto, ya está abierto el periodo de inscripción, de matriculación. Recordamos que es totalmente gratuito. No requiere ningún acceso académico previo o conocimientos, o que tengan o no tengan el carnet, es totalmente libre. Aquellas personas que no hayan podido certificar su nivel de estudios, da igual, es lo mismo, esta subvención acoge a cualquier persona, indiferentemente que sea desempleado, trabajador, funcionario, da igual. Cualquier público que muestre interés puede acceder al curso y, como te digo, las plazas ya están abiertas y va por orden de inscripción. Por lo tanto, animamos a la gente que lo piense rápido y que tenga prisa por apuntarse con nosotros. Desde luego, y en casa, si lo están viendo, si se lo están pensando, teniendo en cuenta, sobre todo, que en este sector de los transportistas, cada vez hay más demanda y es necesario, es vital conseguir ese permiso de conducción B, tienen abajo el código QR, a través del cual, escaneándolo con la cámara de ese dispositivo, tienen toda la información, como, bueno, precisamente esos escasos requisitos que nos comentaba Nacho Benito, puesto que es un curso muy amplio y abierto. De hecho, por no tener, tampoco es necesario pasar a un psicotécnico. Eso es de que ahora luego a examinarte con tráfico, ya hay que pagar una tasa oficial en tráfico, pero eso es de manera voluntaria que en qué acceder al carné. Nosotros lo que hacemos es la formación. Exactamente. Formamos a la gente, capacitamos, y aquel que quiera examinarse para tener permiso, lo puede hacer, pero no es un requisito imprescindible. Mucha gente que incluso tiene el carné, pero lleva muchos años sin conducir, tiene cierto miedo, cierto temor a conducir, pues este curso también es perfectamente válido para él. Es un reciclaje, una actualización de lo que en su momento aprendió, pero quizás lleva 10, 15, 20 años sin conducir, y yo aconsejo de que en este caso lo hagan con vehículos adaptados como los nuestros, porque es una mayor seguridad para él y para todos los usuarios, porque en caso de confundirnos, siempre el profesor, al tener un doble pedal, pues puede frenar o puede acelerar en caso de necesidad. Y es muy importante, sobre todo, cuando haces referencias a confianza, esa seguridad, sobre todo, la que brinda al personal docente, cualificado y con gran experiencia, que es ese garante, ese sello de calidad que ofrecéis también en Enseña Formación. Sí, piensa que somos profesores de autoscolar que estamos acostumbrados a enseñar, en este sentido, seguramente que algún televidente se haya animado a aprender con su padre o con un familiar, y dice, si es que no tiene la misma paciencia, no me lo sabe explicar de la misma manera, lo da por hecho, que yo voy a saber. También, en parte, sea capacidad docente que tenemos los profesores, y que nuestros vehículos lo permiten, el que llegado el momento podamos intervenir, y esa tranquilidad que le aporta el alumno se deja aprender a enseñar más fácilmente que en un coche particular, que, como te equivocas, el acelerado con el freno puede generar un accidente. Desde luego, y es que estamos hablando de la seguridad en el mundo de la conducción y también de ese sentimiento de seguridad que tiene el propio conductor, y al hilo de ello también te quiero preguntar por un fenómeno cuyos datos me han sorprendido, especialmente, y es el de la maxofobia. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la maxofobia? Es una fobia, es un miedo a conducir, a coger el volante entre las manos, a encontrarte en una situación de independencia con un vehículo en la que determinados casos, a nivel personal cada uno, pues tiene ciertas fobias, hay algunos que le dan miedo a la velocidad, al exceso de velocidad, a las curvas, a conducir una vía pública en la que convives con otros conductores, cada uno tiene esos temores y es bastante asiduo ese tipo de formación, porque quizás un conductor se examinó de joven, se sacó carne a los 18 años, que es la edad mínima, y iba mucho periodo sin conducir por miedo, iba cogiendo un miedo, cada vez le cuesta más montarse en un coche, incluso en muchos casos hasta tienen miedo de ir de copiloto, de acompañante, entonces, aunque lo vemos extraño, es una formación muy asidua en la que nosotros preparamos a la gente, y más cuando llega a estas festividades de verano, que la gente se anima a conducir, porque ya evita el miedo de la nieve, de conducir sobre hielo, con agua y las lluvias, entonces siempre tenemos alumnos que nos piden un reciclaje, ese miedo a conducir, la maxofobia, que le formemos para evitarla. Bueno, precisamente Nacho, hacía referencia a los datos, y es que tal y como indica un informe de la Fundación Mafra, el 33% de los conductores sufre, asegura sufrir a maxofobia, y la principal causa que lo produce es el miedo a otros conductores, decías, algunos de los miedos, las curvas, la velocidad, también esa está ahí, ese miedo a los otros conductores, debido también, bueno, pues en definitiva, a los accidentes que se dan, accidentes que se previenen con cursos como los que nos cuentas, ¿verdad Nacho? Ese curso de reciclaje, también ese curso de adaptación vial, que en definitiva estamos hablando de ese curso subvencionado de seguridad vial. Yo animo a todos aquellos que piensen en sacarse el carné, o lo que estamos hablando, de que tienen miedo a conducir, que lo hagan, que se dejen en manos de profesionales, tanto de manera de saber transmitir los conocimientos, la tranquilidad, la paciencia, que preveemos en la ciencia, antes de lo que ocurra, y damos solución antes de que causen algún daño a la persona o a los materiales, y sobre todo que lo hagan con vehículos que estén capacitados, preparados, para poder intervenir, que no se aventuren a conducir por caminos poco transitados, o que se aventuren a conducir por ahí, por el pueblo, sino que lo hagan en manos de profesionales, que es por su bien y por algo de demás. Y por el de todos, en efecto Nacho. Bueno, pues ya lo saben, háganlo por su bien, pero sobre todo también por el de el resto de conducción, y cediendo la confianza en verdaderos profesionales, como los de Enseña Formación, y ese curso subvencionado de 30 horas de contenido teórico que tienen, y que va a comenzar ya de ya, el mensaje es ese, que se apunten, que se animen, ¿cómo? ¿Pueden inscribirse? Pues bien que pasen por nuestras oficinas, que la tenemos en la ronda de los Zambilla, en el famoso Scalestri que se llama, tenemos ahí dos oficinas, en cualquiera de ellas pueden inscribirse, a través de nuestra página web, o en los teléfonos que puedan encontrar en nuestras redes sociales, e insisto que aunque tengan la intención, primero que se matriculen, que reserven plaza, y ya mis compañeros les detallarán de fechas y horarios, y condiciones para poder acceder. Y si no, en el código QR que están viendo en pantalla. Gracias Nacho Benito por venir una tarde más. Muchas gracias a vosotros.